Ay, mayoral, ay, mayoral El mayoral con su reto no nos deja descansar A las cuatro de la mañana cuando el sol se va a ocultar El mayoral con su reto no nos deja descansar El mayoral con su reto no nos deja descansar El mayoral con su reto no nos deja descansar El mayoral con su reto no nos deja descansar Afina tu lampa, saca tu machete Chipiano Afina tu lampa, José Afina tu lampa, José Afina tu lampa, José Afina tu lampa, José ¡Viva ahí! ¡Viva! 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 ¡Viva allá! ¡Saca tu patente! ¡Saca tu patente! ¡Saca tu patente! ¡Viva ahí! ¡Saca tu patente! ¡Otra! ¡Ajá! ¡Qué rico! ¡Saca tu patente! 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 Gracias por ver el video.